Paraninfo Una mirada a la ciencia, cultura, deportes, salud, sociedad y medio ambiente con los universitarios desde los espacios de la Universidad de Guadalajara. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Paraninfo. Nos vamos de lleno a nuestra sección en red. Estudiantes del CUSEI, que es el área de Ciencias Exactas e Ingenierías, con todo el apoyo de académicos del CUAD de Arte, Arquitectura y Diseño, realizaron un estudio para ver de qué manera se puede aprovechar todo el agua de lluvia que cae a la ciudad, sobre todo ahora en este temporal de lluvias. Y también evitar con ello los peligros que provocan las inundaciones. Con esta información, Iván Serrano. El agua que cae del cielo no solo es desaprovechada en Guadalajara. También se vuelve un peligro por las inundaciones que aquejan durante cada temporal. Una de las subcuencas más problemáticas es la del río San Juan de Dios, que en su parte alta tiene los escurrimientos del Cerro del Cuatro, que llegan al vaso regulador del Parque Eldeán, ubicado en la zona industrial del municipio. El joven Sergio Aldana Alonso, egresado de Ingeniería Civil del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, realizó una investigación que analiza cómo corre el agua en 2.000 hectáreas de las faldas de este cerro y así entender las deficiencias para atender el problema. Este tema tiene como objetivo fundamental modelar qué es lo que pasa con los escurrimientos pluviales urbanos, que suceden desde esta parte alta de la zona de estudio, desde la punta del Cerro del Cuatro, desde el punto más alto, hasta el punto más bajo, que es el vaso regulador Eldeán, que está situado en el Parque Liberación. Esta zona de estudio está compuesta por prácticamente 2.000 hectáreas. En este trabajo de tesis, hacemos una comparación en cómo sistemática e históricamente se han manejado los escurrimientos pluviales urbanos en el área metropolitana de Guadalajara. Con ayuda de académicos del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño CUAT, Sergio y su compañero Carlos Castolo Ramírez, hicieron este trabajo como parte de la tesis Modelación Hidrológica e Hidráulica de la parte alta de la subcuenca del río San Juan de Dios, con una visión de restauración hidrológica de las cuencas de Guadalajara. Entre los puntos de inundación severos que identificaron, destaca la zona del Vaso Regulador del Deán, una obra hidráulica a la que el gobierno de Guadalajara le ha apostado para mitigar la cantidad de agua que afecta a los vecinos del lugar. En este temporal, cerca de 80 fincas alrededor del vaso se han visto afectadas, pese a que se han invertido 50 millones de pesos para la ampliación del cuerpo de agua. El egresado de Ingeniería Civil explica que esto ocurre porque es imposible que en este espacio de apenas 15 a 20 hectáreas, se pueda contener el agua que cae en 2.000 hectáreas de tierras altas. Nosotros estamos contemplando la implementación de diversas estrategias en toda la extensión de estas 2.000 hectáreas que te platico. Hay que cambiar la mayor cantidad de áreas impermeables, hay que sustituirlas por áreas permeables, hay que tener una mayor cantidad de masa forestal, mayor cantidad de vegetación. De esta manera apuntamos hacia la infiltración natural. Además, nos podemos ayudar de estructuras que pueden ser implementadas en espacios públicos, además de poder captar el agua de lluvia en casas, en comercios e industria. Apunta que esta investigación es solo un paso para el rescate del ciclo hidrológico de esta subcuenca, que después del DEAN fluye contaminado con aguas domésticas e industriales hacia el norte de la ciudad y cruza por colonias populares hasta desembocar en el río Santiago. Exhortamos a nuevas generaciones dentro de la ingeniería a que tomen en cuenta estas herramientas y que pueda derivar esto en la implementación de políticas públicas. Con imágenes de María Bautista y David Gabaldón, Iván Serrano Jauregui, Universidad de Guadalajara. Continuamos aquí en Paraninfo, gracias por continuar con nosotros y ahora lo invito a que conozca el perfil universitario de esta semana y más adelante en nuestra cápsula de ciencia. Una investigación del Centro Universitario de Tonalá busca reducir la contaminación de ríos y mares a través de la nanotecnología. Mi nombre es Carlos Alejandro Godínez Casillas, estudio la licenciatura en Administración Financiera y Sistemas en el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas. Practico judo desde los ocho años. Mis triunfos más importantes han sido quedar campeón en el circuito panamericano en Panamá en el 2015, bronce en el mismo evento pero en la categoría junior y campeón en Juegos Centroamericanos Escolares en Mérida del 2015. El judo representa para mí prácticamente todo porque desde niño lo practico entonces me ha forjado como persona, como atleta, como estudiante, como hijo. Prácticamente el judo para mí lo es todo. Yo los invito a que conozcan el judo, es un deporte muy bonito, te deja muchas enseñanzas y te abre muchas puertas. Entonces le invito a todos los que gusten y quieran conocer más de judo a venir a practicarlo aquí en la UDG. Mi nombre es Ámbar Gutiérrez, vengo del Centro de Cusei, estudio químico-farmacéptico-biólogo y pues soy de judo. Tengo practicando judo 10 años. Tengo un plata panamericano juvenil, un oro centroamericano juvenil, un oro en un circuito mundial y otro oro en un abierto juvenil. Y pues mi medalla de la universidad. Mi meta es seguir igual por el camino que voy, seguir con los oros, conseguir esas tres medallas de oro que me faltan para las siguientes universidades. El judo me ha ayudado bastante, me ha formado, me ha dado una educación. Creo que eso es lo más importante del judo, que te forma, te une. Limpiar las aguas contaminadas por los desechos de las empresas, que son arrojadas a ríos y mares, es uno de los objetivos de una investigación realizada en el Centro Universitario de Tonalá. Para remover los contaminantes, son fabricados materiales con apariencia de gis que se obtienen en laboratorio a partir de diferentes tipos de polímeros, que son moléculas resultantes de una reacción química. Los materiales que nosotros sintetizamos son polímeros porosos, que tienen la característica de que tienen una superficie específica muy alta. O sea, un gramo de material puede llegar a tener hasta unos 100 metros cuadrados. Entonces, esa área superficial es importante porque en esas superficies es en donde el contaminante va a quedar retenido. Una de las características de los materiales es su porosidad. Otra característica de los materiales es que poseen una estructura porosa interconectada. Esto facilita la entrada del agua a través del material. A los materiales se les incrusta partículas que miden menos de una millonésima parte de un metro, llamadas nanopartículas, que son las que atraen los contaminantes y lo retienen sobre la superficie. Las nanopartículas que utilizamos, en uno de los materiales que sintetizamos les pusimos nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono lo que le hicieron al material fue hacerlo lipofílico. Esto es, imagínense que tiene una mezcla de aceite con agua, entonces el material es selectivo hacia el aceite. Entonces, pues estos materiales podrían tener aplicaciones como para limpiar océanos o ríos en donde ha habido algún derrame de petróleo o de gasolina. Son también utilizadas partículas de óxido de hierro. Estos óxidos de hierro pueden ser magnetita o maquemita. Por ejemplo, la maquemita sirvió para remover colorantes del agua con una capacidad de remoción superior a otro tipo de materiales magnéticos. La investigación inició hace cuatro años durante una estancia de la doctora María Guadalupe Pérez García en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Por lo pronto la investigación está en fase de laboratorio o experimentación. Un siguiente paso sería aplicar los procedimientos con contaminantes de la industria textil, con imágenes de Margya Bautista, Marta Eva Loera, Universidad de Guadalajara. Continuamos aquí en Paraninfo, Presencia UDG. Y ahora lo invito a que conozca la nueva unidad móvil odontológica de la Universidad de Guadalajara que está brindando servicio a la población. Con esta información Marta Eva Loera. Y más adelante comentarle que Laura Sepúlveda estuvo platicando con una de las chicas estudiantes de la preparatoria 4. Ella es ganadora del título de goleo de campeonato universitario Telmex. La promoción de la salud bucal con atención odontológico oportuna es uno de los objetivos de la nueva unidad móvil del Centro Universitario de Ciencias de la Salud donde se han atendido a 500 pacientes en el transcurso de este año. La nueva unidad móvil odontológica consta de un camión con equipamiento para atender a los pacientes. Tenemos una unidad móvil donde tenemos todo el equipamiento para la atención dental, su sillón, su rayos X, su esterilizador, aire acondicionado, entonces una planta de luz. Esta unidad es completada con los servicios que pueden prestarse en tres unidades portátiles. Y también contamos el departamento con tres unidades portátiles, que significa que estos equipos en una mochila, se puede decir así, llevamos un sillón dental, el cual en 15 minutos quedamos instalados con un consultorio dental. En la unidad móvil se realizan obturaciones o tapados de muela, colocación de resinas, limpiezas dentales y extracciones. La caries es el primer padecimiento que más encontramos. En segundo lugar, las enfermedades de las encías. En tercer lugar, las situaciones ya que tienen que ver con posición y acomodo de nuestros órganos dentales. En este 2018, la unidad móvil se ha ubicado en siete puntos distintos de la zona metropolitana de Guadalajara. Por ejemplo, Fiscalía, Poder Judicial y preparatorias de aquí de la red universitaria, en donde dentro de ese esquema seguro se atiende a la población que acude a estos lugares. Otro punto que está planeado visitar es el saloncito en la colonia Mesa, Colorado, para el mes de agosto. Para mayores informes sobre los servicios de esta unidad móvil o dontólógica, los interesados pueden comunicarse al teléfono 10-58-5200, extensiones 33-943 y 33-944. Con imágenes de Margia Bautista, Marta Eva Loera, Universidad de Guadalajara. El gusto por el fútbol lo trae en la sangre. Desde los tres años de edad, Alejandra Díaz recuerda cómo este deporte llamó su atención y a los seis años ingresó a su primera escuela, la de Leones Negros. Desde entonces, el fútbol ha sido parte fundamental de su vida. Gracias a este deporte, pudo asistir a un torneo de la Confederación Norteamericana, Centroamericana y el Caribe de Fútbol, con la selección mexicana, participar en cinco nacionales como Selección Jalisco, ganar el tercer lugar en el campeonato universitario Telmex con Leonas Negras y ganar el título de goleo de este campeonato en su última edición. El reciente título de goleo la llena de orgullo, porque le demuestra que todo es posible con esfuerzo. Llevo dos participaciones en Copa Telmex. La primera no pude terminar debido a una lesión que tuve. La pasada sí la terminé con éxito. Tuve 14 goles en 10 jornadas. Era una meta que yo tenía desde que inició la Copa Telmex. Reconoce que, a diferencia de otros años, hoy existe más apoyo para el fútbol femenil, que crece día con día. Nos han dado mucha oportunidad a comparación de años anteriores con eso de la Liga MX. Se ha visto mucho más en lo que es el fútbol femenil. Y ahora queremos que crezca internacionalmente, que podamos ser como los hombres en cuanto a todo, apoyo, traer refuerzos, escuela. Para ella el fútbol es su vida y el deporte que le ha abierto muchas puertas, por lo que invita a las mujeres a integrarse a esta disciplina. Todas las niñas que le sigan echando ganas y que no se den por vencida. Hay muchas oportunidades en esto y poco a poco se van abriendo las puertas para lograr objetivos. La estudiante de la preparatoria 4 de la Universidad de Guadalajara, hoy sueña con llegar a la Liga MX femenil portando la playera universitaria y estudiar medicina. Con imágenes de Marja Bautista, Laura Sepúlveda, Universidad de Guadalajara. Seguimos aquí en Paraninfo y ahora Julio Ríos nos ha preparado el siguiente material. Se trata de un santuario natural de aves en el Centro Universitario de los Altos con sede en Tepatitlán. Y más adelante, Laura Sepúlveda nos platica algunas historias de estudiantes extranjeros que vienen aquí a la Universidad de Guadalajara a aprender el idioma español o a perfeccionarlo. Convertido en un santuario natural, el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara, por su posición geográfica privilegiada y su variedad de arbolado, alberga al 80% de las 114 especies de aves que habitan en la región de los Altos de Jalisco. En lo particular, aquí en el Centro Universitario tenemos nosotros localizadas 10 órdenes, 28 familias y 77 especímenes. Este dato que estoy proporcionando es en un periodo de avistamiento del 2010 al 2015. Actualmente del 15 al 18 se han detectado 13 aves más y ya estamos en un rango de 90 especies. El maestro en ciencias elaboró el estudio Contribución Alimentario Ornitológico de México, Diagnóstico Abifaunístico Preliminar del Centro Universitario de los Altos. Y es que, este campus se ha convertido en uno de los pocos reductos que disponen de arbolado nativo atractivo para la anidación, alimentación y resguardo de las aves. Existen en el centro 450 tipos de árboles. Estas aves en particular han encontrado el alimento suficiente como para poder hacer su estancia en lo que es el campus. El proyecto en este campus, enclavado en Tepatitlán, Jalisco, consiste en varias fases. Primero, en depurar el listado de especies. Y segundo, en plasmar este registro en revistas científicas. La tercera sería hacer rutas de recorrido, invitar a ese grupo de pajareros a que vengan a hacer avistamientos de la fauna que tiene el Cubaltos. Para esto tendríamos que tener la guía impresa, una guía práctica de identificación, para que ellos también nos ayuden a hacer los conteos respectivos. Y por último sería la etapa de socialización, salir a los diferentes centros que existen aquí en Tepatitlán y darlo a conocer a la comunidad alteña. En el proyecto también participan Oscar Francisco Reina Bustos, ornitólogo del CUCBA, así como el naturalista Gilberto Tejeda Gómez y Ociel Rábago Reynoso. Con imágenes de Marya Bustillos, Julio Ríos, Universidad de Guadalajara. Motivados por aprender o perfeccionar la lengua española, 32 estudiantes de nueve países y 16 universidades participan en la cuarta edición del Programa de Español para Extranjeros, PEPE, que organiza la Universidad de Guadalajara. Minju Kim, originaria de Corea del Sur, durante un estadía en España escuchó hablar en varios idiomas, pero el español la cautivó. Por eso se dijo motivada para aprender esta lengua que le ayudará en sus estudios de historia de Latinoamérica. Cuando estaba en Europa, o sea en España, escuché varios idiomas. Cuando escuché español y pensé que tengo que aprender ese idioma, por eso suena bien y parece más amable que otros idiomas. En septiembre próximo, Mario Boller, de Alemania, iniciará sus estudios de maestría en Barcelona y participar en PEPE le permitirá perfeccionar el manejo de esta lengua. Eso es la perfecta preparación para mí porque en septiembre voy a estudiar en Barcelona, voy a hacer mi maestría. Es que ya he estado aquí hace cuatro años. Hice un intercambio aquí en Guadalajara también y con gusto regresé. Dana Bukova es originaria de República Checa. Es la primera vez que visita América. Le gusta el español y su hermana vive en Guadalajara. Quiso venir a la UDG porque le gusta la ciudad y México en general y quiere aprender español, ya que en la universidad quiere especializarse en esta lengua. Me gusta la ciudad y me gusta el México en general y porque para mi futura universidad quiero estudiar español. Durante un mes, ellos junto con estudiantes de países como Estados Unidos de América, Australia y Brasil, entre otros, tendrán un curso intensivo de español que incluirá una visita al Centro Universitario del Sur y otra al Centro Universitario de la Costa, donde concluirán sus actividades. Se ha llevado a cabo por cuatro años consecutivos con un muy importante éxito. En esta ocasión recibimos estudiantes de nueve países y de 16 instituciones de educación superior. La Universidad de Guadalajara se posiciona como líder en este tipo de programas a nivel nacional. Desde 2015 y hasta la fecha, el programa Pepe ha recibido a cerca de 250 estudiantes, con imágenes de David Gabaldón, Laura Sepúlveda, Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara. Llegamos así al final de este programa y los dejo con el siguiente material. Inició en la Universidad de Guadalajara el Verano de Investigación Científica. Con esto hemos llegado al final de este programa. Mi nombre es Cristina Félix y los espero en una próxima emisión. Promover entre los jóvenes el gusto por investigar es una de las finalidades del Verano de Investigación que tiene como sede el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas en el que participan cerca de 100 estudiantes de todo el país. Daniela Fierro Díaz, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Sinaloa, es una de las estudiantes que participan en este verano para tener un mayor conocimiento sobre los pasos de una investigación. Pues más que nada tener mejores conocimientos y saber muy bien los pasos de una investigación. Creo que es sumamente importante para nuestra carta de presentación y pues para estar un poco más preparada, pues en todos los aspectos se podría decir, pero más en una investigación. El estudiante de Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Nayarit, Luis Roberto Ornelas Crespo, quien se interesa por los temas de comercio, importaciones, exportaciones y economía, asiste motivado por una nueva experiencia y el conocimiento que va a adquirir, por lo que espera aprender sobre todas las herramientas que le ofrece la universidad. Principalmente la nueva experiencia y el conocimiento que sé que es garantizado que voy a adquirir en estas instituciones. De estos días, pues poder adquirir conocimiento nuevo, a poder utilizar todas las herramientas que me ofrece la universidad y pues trascender el conocimiento. Carla Puentes Landaverde, estudia Administración en el Instituto Tecnológico de Matamoros, explicó que algunos de sus compañeros ya habían vivido esta experiencia y por esta recomendación quiso participar. Unos compañeros anteriores ya me habían comentado que habían venido a un verano de investigación y en ellos aplican un proyecto donde les enseñan cosas nuevas y a mí me llamó la atención. Este verano espero aprender cosas nuevas, tener más conocimiento, tener más experiencia. La doctora Leticia Borrallo Rodríguez, Coordinadora General del Verano de Investigación Científica, destacó el interés de la UDG por formar estudiantes en este campo disciplinar. Es contribuir a la formación de investigadores jóvenes en el país. El verano convoca estudiantes de diferentes universidades a participar con un investigador y nosotros fortalecemos este verano con un seminario de inducción en donde vienen prestigiados académicos de la Universidad de Guadalajara y de la red universitaria. Los estudiantes provienen de diferentes instituciones como las Universidades Autónoma de Guerrero, Autónoma de Baja California, Autónoma de Chihuahua, Autónoma del Estado de México y de Guanajuato, entre otras instituciones. Con imágenes de Sergio Guzmán, Laura Sepúlveda, Universidad de Guadalajara. Autónoma de Chihuahua, Autónoma de Chihuahua, Autónoma de Chihuahua, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.